Lo primero que vamos a hacer para resolver el ejercicio es sacar los datos, entonces dice el problema, una empresa de mudanza sube un piano con una fuerza de 3500 newtons, ese es el primer dato que tenemos que sería la fuerza es igual a 3510 newtons, a un quinto piso que se encuentra a 25 metros de altura, tenemos la altura 25 metros. Utiliza los conceptos físicos para calcular el trabajo que realiza la fuerza y la potencia generada, trabajo sería la incógnita y potencia también. Si se subió a un plano una velocidad constante de 5 kilómetros por hora, ese es otro dato, 5 kilómetros por hora. Lo primero que vamos a hacer es transformar esta velocidad en metros por segundo, entonces vamos a poner 5 kilómetros sobre hora, hacemos este tipo de regleta, ponemos la equivalencia abajo de 1 kilómetro y arriba a cuánto equivalen metros, que serían 1000 metros. Tachamos los kilómetros y ahora vamos a transformar la hora a segundos, una hora tiene 3600 segundos, tachamos las horas y nos queda arriba 5 por 1000, que nos quedaría 5000 y dividiendo para 3600 nos queda a 1,38 metros por segundo, las unidades que nos quedan. Después vamos a recordar en las fórmulas de trabajo, que es lo primero que debemos calcular, la fórmula de trabajo vamos a recordar que es fuerza por distancia, entonces ponemos trabajo es igual a la fuerza por la distancia, pero como en este caso tenemos la fuerza de 3510 newtons, pero la distancia tenemos en lugar de distancia a la altura, que sería 25 metros, ponemos trabajo es igual, hacemos la multiplicación de estos y nos queda 87750 unidades del trabajo joules, ahí están los datos del trabajo. Después debemos calcular la potencia, después debemos calcular la potencia, potencia es igual, vamos a la fórmula de potencia, potencia es igual al trabajo sobre la unidad de tiempo, reemplazamos, trabajo sobre la unidad de tiempo, potencia es igual el trabajo que calculamos recién, 87750 joules dividido para la unidad de tiempo, no tenemos en los datos el tiempo, pero debemos calcularlo nosotros. ¿Cómo vamos a calcular el tiempo? Vamos a recurrir a la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y de esta vamos a despejar el tiempo, si despejamos el tiempo nos quedaría tiempo es igual a distancia sobre velocidad, hacemos el reemplazo, y reemplazamos la distancia que en este caso sería nuestra altura de 25 metros sobre la velocidad que es 1,38 metros por segundo, haciendo la división de esto nos queda 18 segundos, se anulan los metros y nos queda solo la unidad de tiempo, aquí sacamos, reemplazamos este tiempo en la fórmula de potencia, que sería 18 segundos, dividimos 87750 para 18 y nos queda 4875 unidades de la potencia watts.